La Catedral Metropolitana de Managua a lo largo de estos 25 años guarda mucha historia de servicio, devoción y humanismo. Hoy decenas de feligreses celebraron su fundación. Como bien decimos, es una madre de brazos abiertos para acoger al pecador. Creo que ha sido una cosa muy hermosa hoy poder darle gracias por estos 25 años. Agradecer a tantas y tantas personas sencillas, humildes que han trabajado, de manera especial como no olvidar a su eminencia el Cardenal Obando que primero quiso construir los templos que se habían caído y después de 18 años comenzó él a hacer las gestiones para construir la iglesia catedral. El Cardenal Brenes hizo referencia a que más de 150 sacerdotes han sido consagrados para el servicio pastoral en esta Catedral de Managua. Algunos obispos forman parte de la historia aquí. Es la Catedral del Obispo, el recuerdo del Cardenal Miguel Obando Ibravo que con gran esfuerzo construyó esta Catedral y ahora pues el pastoreo del Cardenal Brenes en esta Arquidiócesis de Managua. Yo mismo recordaba hoy que en el año 2000, el 13 de julio del año 2000, fui ordenado consagrado obispo en esta Catedral. Entonces es un lugar donde se derrama la gracia de Dios, el amor de Dios y también pues es un lugar como hemos vivido estos últimos tiempos, estos últimos meses, donde se acoge a los necesitados. Es un lugar humanitario. Como parte de esta celebración, fue inaugurada una placa por los 25 años de este templo cristiano, actividad que fue acompañada por el Cardenal de El Salvador, Gerald Chávez Nicaragua, VosTV.